¿Qué pasa con Gustavo Petro? Que pare de contar, pero eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que dijo Gustavo Petro. Fuera de hablar de las bellezas de Colombia, con cuya ponderación todos estamos de acuerdo, entonces trató el tema fundamental, el tema que se estaba esperando, que era la situación de Colombia y la situación del gobierno colombiano en frente de las drogas. Entonces, Gustavo Petro ha dicho, queridos amigos, que hay que parar, que el mundo tiene que parar la absurda guerra contra las drogas. ¿Para suplirlas por qué? ¿Qué es lo que se va a hacer contra las drogas si no se hace la guerra contra ellas? Si no se moviliza la policía y el ejército para combatir las siembras, para combatir las cosechas, para combatir los laboratorios, para combatir el tráfico de las drogas. ¿Qué es lo que se va a hacer con ellas? La absurda guerra contra las drogas. Esa hay que pararla. ¿Y sustituirla por qué? La historia es linda. Hay que sustituirla por la erradicación voluntaria de los cultivos y por un mundo donde la gente pueda sembrar cosas que le produzcan tanto o más dinero que lo que produce la coca, porque es un problema de competencias. Si la coca produce alguna cantidad de dinero, hay que crear negocios que sean superiores en su productividad a los que la coca deja eso, por supuesto. Sabemos bien que es imposible. La cocaína en Colombia alcanza una producción de 1.300 o 1.500 toneladas métricas, lo que multiplicado por gramos da miles de millones de dólares que no tienen sustituto por nada. Entonces, la absurda guerra contra las drogas, ¿por qué se reemplaza? Hay que defender la Amazonia, que es una esponja, dice el señor Petro, que absorbe el CO2 que se produce en el mundo. Entonces, hay que impedir la deforestación. ¿Y quién hace la deforestación? La hacen los que van a sembrar la coca, los que van a producir cocaína, los que están adelantando esta campaña siniestra contra Colombia y contra la humanidad entera. Eso es lo que hay que hacer y es contra eso, contra lo que hay que defender la Amazonia. La Amazonia no se defiende de otra manera, sino impidiendo la tala indiscriminada de los bosques, impidiendo que esta gente siga penetrando en su corazón para derribarlos y en sustitución sembrar coca y producir este nefasto producto que es el combustible que alimenta todas las guerras. En suma, en síntesis, Petro no dijo nada. Petro dijo que la guerra contra las drogas es una guerra absurda. La guerra en la que está empeñada la humanidad entera, porque estos alucinógenos están prohibidos en toda la humanidad. No hay ningún país del mundo, ninguno, que diga que la droga es bienvenida. Ustedes visitan los países del Asia, donde el tratamiento a la droga es particularmente duro, terrible, como ha quedado demostrado por hechos recientes. Europa, desde luego, es enemiga de la droga. Los Estados Unidos también, Canadá también. Y América, al menos teóricamente, América es un continente que está en contra de la droga. No hay ningún lugar del mundo donde se haga lo que propone Gustavo Petro. Pero, ¿qué es lo que propone exactamente? Cuando habla de la sustitución de los cultivos, por otra, ¿a cuáles cultivos se refiere? ¿Con cuál productividad? ¿Qué se va a hacer para sustituir una cosa que vale miles de millones de dólares en su producción anual, en su producción continua? En síntesis, ante la ONU, Petro no dijo nada, pero tuvo el valor, o la osadía, o como ustedes la quieran llamar, de decir que hay una guerra absurda contra la droga y que hay que pararla. No dijo pararla para sustituirla. ¿Por qué? No dijo cómo se resuelve el problema de las adicciones. Ah, no hay que resolver las adicciones. Que la gente no tome, no consuma cocaína, en lo que parece que él es un experto, pero que diga eso cómo se hace. En síntesis, que Petro fue a la ONU y Petro no dijo nada novedoso en la ONU. Nada, absolutamente nada. Ni ha obtenido respuesta ni obtendrá respuesta de los países a los que teóricamente se refiere para que hagan una liga contra la droga, pero por la vía de la educación y por la vía de la sustitución de la droga por otros elementos, por otros medios, por otras formas de subsistencia que sean distintas. Petro, señores, no dijo nada. La ONU y nosotros nos quedamos todos sin saber finalmente qué es lo que propone y qué es lo que quiere. Distinto de tolerar la droga, distinto de auspiciar la tragedia, distinto de mantener el país en ascuas ante un negocio que es el combustible que alimenta todas sus guerras. Llegó el día, pasó el día y no quedó nada, absolutamente nada. Qué dolor tenerlo que decir, pero es nuestra obligación. Los invitamos a que escuchen el análisis que de la intervención de Gustavo Petro ante la ONU hizo Rafael Nieto Loaiza en Americano La Hora de la Verdad. Los invitamos a que intenten entrar a esa expresión fantástica de un hombre serio y de un hombre capaz que analizó a fondo la intervención de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas. El día pasó y no quedó nada, absolutamente nada. Vamos a ver cómo sobrevivimos. Ese es el tema. Pasó el día y nos quedamos sin saber siquiera finalmente qué es lo que quiere Gustavo Petro frente al tema de la droga. Vendrán las conversaciones con el ELN, vendrán las conversaciones con otros grupos armados que son todos, sin excepción ninguna, grupos narcotraficantes. ¿Qué se va a hacer con el narcotráfico en Colombia? Es la gran pregunta que no tiene una buena respuesta. Nos contentemos con lo que dije a ustedes en la nota editorial. Es preciso que otros se pronuncien sobre el tema. Demar, ¿escuchó la intervención de Gustavo Petro ante la ONU? Lo claro, doctor Fernando. Bueno, es que se fue claro. La padecí, la padecí. No la escuché, la padecí. ¿Alguna cosa nueva? ¿Alguna cosa interesante? ¿Alguna cosa que pueda conmover a otros países para que tomen decisiones importantes sobre este tema gravísimo del narcotráfico en el mundo? Pues, es que estuvo lleno de verso, de prosa. ¿Sabes? Me recordaba mucho una película donde un gran actor del cine mexicano se dirigía a una cosa muy parecida, ¿no? A un plenario de Naciones Unidas hablándoles de lo que era su país. Se me pareció tanto a eso porque no había cifras, no había datos realmente relevantes. Más allá de hacer comparaciones que me parecen terriblemente odiosas. Cuando el presidente Petro dice que los países, más o menos los desarrollados, los del primer mundo, persiguen la selva para exterminarla con la fumigación de los cultivos de coca, pues me parece que es muy poco juicioso. Uno no puede decir que la selva es la coca que siembran en Colombia. ¡Qué vergüenza! No puede ser. Era lo que faltaba. Bueno, y que los países lo que están haciendo es persiguiendo la Amazonia con las fumigaciones, fumigaciones que no se hacen hace mucho tiempo y erradicaciones de cultivos que, pues, él mismo las paró. ¿O en este momento habrá algún grupo erradicador de cultivos ilícitos en alguna parte de mar? ¿Qué se sabe sobre eso? No, señor. No, no, no. No hay ningún lugar donde se esté ejecutando erradicación forzosa. Primero, porque es la línea del gobierno. Ha dicho que no puede haber erradicación forzosa, que lo que tiene que haber es diálogos, por lo que la coca no se está en estos momentos persiguiendo en Colombia. Y sobre todo menos en momentos en que han propuesto dialogar con 22 bandas criminales, entre ellas dos grupos terroristas, las FARC y el ELN. Entonces, pues, esa fue la gran comparación del presidente Petro que le pide al mundo que se ponga manos a la obra para proteger la Amazonía. Pero también recordemos que él ha dicho otra cosa en medio de su viaje a los Estados Unidos y es que el carbón y el petróleo son el mayor mal de la humanidad. Uno no entiende cómo ellos pueden decir que el carbón y el petróleo son lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero guardan silencio y defienden la siembra de cultivos de coca. Eso no lo entiende uno. Él ha dicho que algunas pocas muertes. No, la coca no produce unas pocas muertes. El nivel de violencia parece que él no lo entendiera o debe ser que él no sabe que la coca es la gran patrocinadora de los grupos terroristas en Colombia. Por una parte y por la otra parte, es la culpable de unas sobredosis que han causado la muerte a más de 100.000 personas al año en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de palabras mayores. Esto no es un juego, señores. Esto no es un juego. Las sobredosis están conduciendo a mucha gente a la ruina moral, a la ruina personal, a la ruina económica y finalmente a la muerte. Entonces, muy bien. Y la Amazonia, ¿quién la está deforestando? Porque no dicen, bueno, es que están tirándole veneno a la Amazonia. En primer lugar, eso no es cierto. Eso no es cierto. No se está haciendo nada. Y cuando se hacía, eso no influía en los bosques. Eso influía en las plantaciones de coca y solamente en ellas. Es un herbicida, como son herbicidas tantos otros y herbicidas que no causan daño, sino que son profundamente satisfactorios, positivos para el desarrollo agrícola y para el desarrollo ganadero, para el desarrollo de las tierras productivas, ¿no? Así es, porque el glifosato es bueno para que los narcos quiten la maleza y preparen el terreno y siembren la coca. Para eso es muy bueno el glifosato. Pero, bueno, todos vimos el discurso. Sofi, también estuvo pendiente del discurso del presidente Petro, que yo no sé, algunos dicen que fue más el discurso homenajeado, aplaudido y demás en las redes sociales que en los medios de comunicación en otras partes del mundo. Sí, hubo algo preocupante ante el discurso del presidente Petro y es que igualó a Estados Unidos con Hitler. O sea, lo comparó con Hitler. Acusó o prácticamente señaló, se fue en contra de las grandes potencias que tanto han ayudado al país durante muchos años, prácticamente tirando por una borda la diplomacia colombiana y la ayuda internacional. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y la gente aplaudiendo semejante discurso. O sea, se fue en contra de las potencias, las grandes potencias que tanto han ayudado a nuestro país. ¿La gente es quién? ¿Los 60 que estaban en el escenario? Los asistentes, sí, señor. Sí, doctor Londo. Bueno, pues, 60. Sí, 60. Bueno, muy bien. Ese pues fue el auditorio que tuvo Gustavo Petro, ese fue el discurso y esas son las conclusiones. Es que no hay conclusión ninguna de ninguna especie. Sí, el discurso. Gracias por ver el video.